hola qué tal mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero presentar un nuevo modo rpg 2d llamado es world of legacy este juego cuenta con un sistema de entrenamiento a base de libros cuenta con pues monturas pecs los pecs se pueden craftear en a base de unas cartas que te dropean los mocs cuenta con una arena la cual a cierta hora pelea con un boss y ganas monedas para comprar en la tienda estas monedas la tienda contiene todos estos hits que tienen montura pecs skin pociones de aumento de experiencia y cosas así caminando por el mapa conseguirás algunos boss también puedes reunir sus cartas y crear pecs de ellos también bueno chicos y chicas espero que les haya gustado este vídeo y si quieren saber más del juego no olviden comentar si quieren más vídeo y voy creando todo depende de ustedes dejen su like comenten y nos vemos en un próximo vídeo y